El yodo que tengo en mi colección es muy viejo, muy viejo pero sobre todo, pues tiene cristales como muy grandes y es un poco incómodo cuando uno quiere utilizar yodo pulverulento para ciertas reacciones, así que tendré que triturarlo y triturarlo pues es un poco incómodo porque si uno tiene por ejemplo un mortero pequeño como el que yo tengo en el que he colocado el yodo pues fácilmente va a saltar cuando intente triturarlo y además no es bueno estar en contacto con el yodo durante mucho tiempo así que lo que voy a hacer va a ser pues cubrirlo simplemente con un plástico y triturarlo con el plástico vamos a ver qué tal se puede hacer así bueno pues bastante mejor de lo que yo pensaba el yodo prácticamente no salta cuando lo trituro y sorprendentemente pues el plástico, el fil de plástico aguanta mucho más de lo que yo pensaba es decir, ya llevo un rato y ni se ha roto, vamos, ni se ha quedado pegado gran cosa del yodo o sea que bueno, pues algo es algo de todas formas enseguida lo transferiré a un recipiente cerrado para utilizarlo bueno pues observad que poco se ha alterado el plástico nada de yodo pegado y nada de plástico por consiguiente pegado a yodo así que voy a transferirlo a un recipiente como este que es un Rennmeyer pequeño donde lo voy a poner a reaccionar y fijaros que de esta forma si además lo cubro con un plástico no tenemos problemas de que haya mucho yodo en el ambiente sino más bien nada sería mejor que lo hubiera pesado por si me conviene hacer cálculos cuantitativos luego así que voy a pesarlo pero lo voy a pesar de esta forma esto pesa 29,10 bueno, vamos a ponerlo en cero y vamos a transferirlo aquí de manera que esto pesa 0,97 gramos bueno, ya está bien claro volvemos a cerrarlo fijaros que estando bien seco el material no queda prácticamente nada en ninguna parte el yodo es muy escandaloso y enseguida se vería han pasado 5 minutos desde que transferí el yodo a este Rennmeyer bueno, pues si uno se fija con cuidado o con atención pues podrá observar que está un poco teñido el plástico del color de yodo esto nos da una medida de hasta qué punto la presión de vapor de yodo a temperatura ambiente es significativa y por eso decimos que no conviene estar mucho tiempo expuesto a los vapores de yodo pero tampoco entrar en pánico por supuesto operando como lo he hecho yo vamos, no hay ni el más mínimo problema incluso yo diría que hasta con un poco menos de cuidado que en del conocer lejos lo jimento . bueno